Laura Fernández Piña, candidata a la presidencia municipal de la Alianza por Quintana Roo al Frente, benefició a sus amigos empresarios con las obras de cableado subterráneo a cambio de financiamiento para su campaña de reelección. Las obras que se realizaron en Puerto Morelos durante su administración con una millonaria inversión para supuestamente embellecer al puerto se realizaron en contra de la opinión ciudadana, ya que había y continúa habiendo prioridades en el onceavo municipio como son hospitales, escuelas, bomberos, el tema de la basura, entre otros. Además que esta obra se autorizó a puerta cerrada y en plena temporada alta, lo que afectó enormemente al sector turístico y le cerraron las puertas a su fuente de empleo por un falso embellecimiento. Y ahora, además del tema del préstamo solicitado al empresario José Luis Guillén, al cual a la fecha le debe dos millones de pesos, está al aire cuánto le inyectaron los empresarios a su campaña por el contrato del cableado. Hay que recordar que fueron 140 millones de pesos que supuestamente se invertirían a obra de infraestructura para el municipio, pero ese dinero era para obras que beneficiaran directamente a los puerto morelenses y no tirarlos a la basura en un tema que nada deja a los ciudadanos.